Hola a todos, soy Amakichi Luxor de Baked Design, bienvenido a mis videos tutoriales y prácticos tutoriales en esta vez te voy a enseñar como hacer un efecto de madera para una base para pastel no te lo pierdas estoy haciendo la base de mi pastel para hacer esto lo que tuve que hacer es combinar el fondant de color blanco y color café puedes combinar tres colores para que sea más real yo lo voy a pintar o sea que no importa tanto y lo monto y lo empiezo a estirar no importa que este grosor y delgadito nada más para que se quede la base porque esto se va a dejar secar y voy a hacer como la simulación de madera entonces para hacer la simulación de madera lo que hago ya después de que monté el fondant con cualquier espátula o algo filoso bueno no filoso, algo plano hago las marcas ya se aquí hice tres marcas en esta parte solamente es para que se marque y no se traspase, no se rompe el fondant aquí se da cuenta y en esta parte empiezo a hacer las cruzadas como si fueran las maderas aquí hice una voy a hacer otra para dar la demostración de como es voy a hacerla como por acá y marco y jalo hacia abajo así voy a hacer en toda esta parte y después que está así voy a empezar a hacer las líneas aquí las puedes hacer con un moldeador en este caso lo voy a hacer con uno de estos uno de estos y voy a marcar la simulación de madera por aquí quizás aquí un una curva y así lo voy marcando ligeramente y voy siguiendo así para que se vea un poquito más real porque después estas nada más es las marcas cuando ya esté lo vamos a pintar vamos a pintar en general con el con la pistola de aerosol y después a mi me gusta ocupar el pincel y empezar a dar detalles para realzar la forma en la que yo pinto es ocupar claros y oscuros en este caso ocupo el color café así como está oscuro aquí está ocupa un poquito de negro para las oscuras las líneas de acá adentro y empiezo a dar dos sonolidades ahorita sólo les estoy enseñando cómo es que se hace la tabla en esta parte y cuando empiece a pintar voy a subir otro video espero que les guste y que empiecen a ver cómo se genera aquí el efecto de la madera siguiendo con el modelado en estas líneas vamos a hacer que no se vean así tan tan rectas y van así como súper falsas esto lo que vamos a hacer es marcar y jalar un poquito hacia adentro hacia las líneas en esta parte que no se vea así como súper perfecto porque la madera no es perfecta entonces vamos a hacerle de aquí empecé a hacer la división en que se empiece a ver el realce en esta parte en esta parte no son totalmente las líneas rectas entonces lo que hice es como no sé cómo se llama esta parte de la madera les llaman nudos me parece entonces si te alza poquito el fondant está perfecto se empieza a ver más real es poquito nada más y das un poquito de presión en esta parte le jalas y así se empieza a hacer no totalmente pareja la base y es lo que estamos buscando que se vea como el realce entonces recuerda que primero marcamos las líneas y después de que están las líneas marcadas empezamos a empezar el realismo entonces por aquí hice un hoyito está súper bien entonces aquí lo voy a pintar un poquito más oscuro y empiezo a realizar ¿no? entonces es lo que vamos a empezar a buscar esta es la parte nada más del moldeado y ahorita voy a enseñar cómo voy a pintar de café y así voy a tomar más pintura ok en general un poquito más en las orillas un poquito de lado no se empieza a notar se ve un poquito ehh más claro en algunas partes y empieza a anotarse un poquito más las líneas después de este paso voy a hacerlo con el pincel esto solamente es la base está usando un color general y le puedo dar un poquito por acá remarcarle un poquito aquí también las orillas en algunas partes en los nudos en todas partes aquí vamos a generar ok 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 digamos que es esta parte ahora les voy a mostrar cómo se tendría que ver a ver a ver si me falta mi pincel vamos a hacerla con este un momentito estamos poniendo los tonos bien ahora voy a seguir dando las tonalidades y el color negro no se aplica completamente como líneas sino se aplica nada más como en partes en algunos puntos específicos así con por puntos con por partes nada más en las líneas le ponemos y jalamos hacia la madera hacia lo que siguen las tablas no ponemos en todas partes y recuerden que después de esto hay que difuminar es ligero no se recarga mucho pincel solamente es para que se quite el excedente de pintura aquí en esta parte y si vamos a aplicar por todas las partes y vamos a tratar también de otra tonalidad con jord con otros tonos combinados de de café y quizás también un poquito de negro de gris y vamos a darle aquí todas las tonalidades en cada línea de la que está aquí así es como queda la textura y como es como se empieza a ver con la pintura bueno vamos a seguirle esta es una versión sencilla y rápida espero que se alcance a ver los detalles vamos a ver como se ve de cerca ok es algo muy rápido solo hay que saber ocupar que tonalidades y donde aplicarlas y aprender a hacer las marcas porque les haya gustado y por favor suscríbanse a mi canal de youtube y a mis otras redes sociales bye bye y 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